Me llamo Waldo, estoy acá porque quiero una jornada adrenalinica, estoy un poquito ansioso, también un poquito nervioso, pero con todas las ganas de disfrutar del mártir, aquí del Club Admiro. ¿Y al YouTube? ¿Se metiste de nosotros? No, por YouTube. ¿Y YouTube? Sí, estaba viendo un accidente en Benji y me metí acá y dije, ah, no, no. ¡Ya os quedo! ¡Uh! Espera mucho, me tengo que ir aquí. ¿Puedo que te ponga acá? 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 Sí. ¡Vamos, estamos! Ya, mira. Vale. Acá le digo que tengo una atención, ¿eh? Sí. Es que en el primer salto, o sea, en el primer rebote cuando vaya a caer por segunda vez, Sí. Tienes que alejar esto de tu cuerpo, ¿ya? Porque esto hace... Hace esto, entonces te puedo pegar la cara, ¿ya? ¡Ay! Sí. Parecía el final y era el inicio. Como la luna invita al sol, yo te invito. Ganas de pasarla bien, el requisito. Ya sabes cómo es en este sitio. Nunca te esperé, pero te vi a aparecer. Como un rayo de luz al amanecer. Ahora estás conmigo y ya es donde diré. Nunca vi una que a ti se puede parecer. Ahora comprendí, tú eres mi galaxia. Y yo hablo por mi ser como si fuera un hustler. Apenas termine, vamos a mi casa. Y si estás cansada, vamos a mi cama. Esto no es un sueño. Ocuro de advera. Si quieres un trago, voy a lleno de la nevera. Tal vez no veas flores, pero veas un nombre. Y luego en tu piel te guarde mi nombre. 1, 2, 3, 4, 6. ¡Dale! ¡Oh, la raca, güeyón! ¡La raca! Una gota de sudor rodó de mi frente. Rodó por mi mejilla y cayó en tu vientre. Mientras te movías como un serpiente. Eso por siempre quedará en mi mente. Soy capaz de ponerte en todas direcciones. Voy a revertirlo. No, 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 no. No, 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 no. Ahora cierro los ojos y verás el cielo. No sabes dónde es mi after party. Cuando quieras solo ven a mi after party. De eso te hago over that. Y luego a Cali. Ahora solo siguenme a mi after party. Puede bailar por toda la noche. After party. Llevaré a ver por amarte. After party. Puede bailar por toda la noche. Llevaré a ver por amarte. After party. No sabes dónde es mi after party. Cuando quieras solo ven a mi after party. De Santiago en Bogotá y luego a Cali. Ahora solo siguenme a mi after party. Ahora solo siguenme a mi after party. Ya sabes dónde es mi after party. Cuando quieras solo ven a mi after party. De Santiago en Bogotá y luego a Cali. Ahora solo siguenme a mi after party. 爱é la cambiante. El ba задador muy queridos. Puede bailar por toda la noche. El ba indiriente. La mudadera. Y luego en Abri... Estafalla estrella. ¡Suscríbete! 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 Pensé que iba a durar menos ¡Suscríbete! 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 oh, adelevenida pura ah, oca, ¿estas grabando un teléfono? ya chiquillo una raja eeeh espectacular lo voy a volver a repetir aquí los de mundo andino son osea, perdón, dinamo excelente seguridad excelente atención todo perfecto eso